Nueva orden ejecutiva de Donald Trump, esta vez destinada a potenciar la extracción de recursos en los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. El presidente de Estados Unidos reduce así las zonas protegidas por su antecesor, por Barack Obama, en aras, dice, de la creación de empleo y del crecimiento económico. Este es un gran día para los trabajadores y las familias estadounidenses. Estamos abriendo el camino para miles y miles de empleos relacionados con la energía. Revertimos así la prohibición instaurada en el Ártico por la administración anterior. El presidente de Estados Unidos criticó así que su antecesor prohibiera la explotación y la producción en el 94% de esas áreas. La medida, sin embargo, no ha gustado a todos por igual. Los grupos ecologistas alertan que lo ocurrido en el Golfo de México hace siete años podría volver a suceder. Entonces, tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, se vertieron al mar unos 4.900.000 litros de petróleo. ¡Suscríbete!